Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido a la filiación divina. Hermanos y hermanas, la conexión con nuestra esencia es algo sobrenatural. Que nuestra esencia es sobrenatural. Nuestra esencia es que somos hijos e hijas de Dios. Y Dios es sobrenatural, está por encima de lo natural. Por ejemplo, algo esencial en lo natural es la materia. La materia. Dios no tiene materia. Dios no puede ser tocado como yo toco un objeto. La conexión con la esencia, hermanos y hermanas, es la conexión con lo sobrenatural que hay en mí. Sobrenatural, la fe. Creo en Dios, Dios no es natural. Es algo sobrenatural. Sobrenatural, la esperanza. Esperamos después de la muerte, pues, participar de la eternidad de Dios. Y sobrenatural, hermanos y hermanas, el amor. El amor. El amor en esta dimensión que Jesús nos ha enseñado. El amor que da la vida. El amor que perdona setenta veces siete. El amor. Dios es amor. El amor que se dona. Sobrenatural, la paz. La paz es armonía. La serenidad. En la naturaleza vemos manifestaciones de la paz. La paz es sobrenatural. Por ejemplo, la serenidad del mar. La serenidad del bosque. De un bosque. Su paz. Armonía. La belleza y la serenidad del universo. Estrellado. Paz armonía. Hermanos y hermanas, busquemos por encima de todo esta vida sobrenatural. Que es la vida de Dios. Y Dios nos hace partícipes de esa vida. Por eso nosotros los lunes hacemos la letanía de la constelación de amor. Dirigida al Padre. Para que el Padre nos dé el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo despierte en nosotros la vida sobrenatural. Recordarles, hermanos y hermanas, esta oración que hemos recomendado a todos ustedes. Háganla, por favor, todos los días, durante siete minutos. Es hermoso. Es hermoso en mi barrio donde yo vivo, en el Calice de Villaduarte. Hay una joven que reúne a los niños. Los niños cercanos. Y en voz alta hacen la oración. Ella dice, amado, eterno y adorado Padre. Pon en excesión de María Santísima. Y los niños responden, envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Qué hermoso. Hermanos y hermanas, la energía espiritual que eso crea en el barrio. Y se lleva a esos puntos de drogas. Esas malas palabras. Esa violencia. Si comprendiéramos el poder de la vida sobrenatural. Utilizáramos ese poder que siempre se usa para el bien, para la paz, el amor. Entonces, hermanos y hermanas, recomendamos encarecidamente que en familia hagamos todos los días que estén los niños presentes y que ellos también dirijan que un día toque a un niño, a una niña que dirija amado, eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima y los demás responden envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. La vida de Dios, el amor, la fe, la esperanza, la alegría, la paz, es el don de la oración, el sedilicio, la quenosis. Y lo más importante, hermanos y hermanas, la conciencia filial. El órgano más importante de la vida sobrenatural es el yo trascendente. Yo soy hijo de Dios. Hagamos, hermanos y hermanas, nuestra letanía de la constelación de amor aquí nuestro hermano Diácono Rafael Martínez responde envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural y ustedes desde sus hogares también responden envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima de San José y de mi ángel custodio envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo y de San Pablo Apóstol. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Lucas, Santa María Magdalena y Santa Marta. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Pío de Pedro de China, San Juan María Vierney y San Serafín de Sarove. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Dionisio Marte, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Virgen y Mártir y Santa Blandina Mártir. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y San Martín de Pórez. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de Santa María Goretti, Santa María de Jesús Crucificado y Santa Faustina Kowalska. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Moisés, San Elías y San Isaías y San Isaías profeta. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor y en el nombre bendito de Jesucristo tu Hijo amado que dijo pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor y en el nombre bendito de Jesucristo tu Hijo amado que dijo pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor y en el nombre bendito de Jesucristo tu Hijo amado que dijo pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobredatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio intimidad presencia adoración de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.